Quiero comentarte algo, que yo cambié mi forma de pensar, mi vida, por ti. Di mi alma, mi cuerpo, mi esfuerzo, por ti y por tus hermanos. Y te di grandes alas para que pudieras volar, que hicieras las cosas no como las hice yo, que las hagas mucho mejor y que seas tú, que logres muchos triunfos. Yo le pido a Dios nada más que me dé mucha vida o que me permita vivir a tu lado para lograr ver tus triunfos. Esta máscara es mi herencia para ti. Esta máscara me dio muchos triunfos, felicidad, pero también derrotas y tristezas. Me costó mucho esfuerzo obtener el reconocimiento del público. Haz esto, representa a esta máscara con orgullo y pasión y el respeto que se le debe dar al público. Este es tu hijo. El próximo 2 de julio, en la Arena Naucalpan, los esperamos en un torneo llamado la Feria o el Festival de las Máscaras. Ahí presentamos a mi hijo, Arvillano Quinto Junior. Te quiero mucho, hijo. Disfrútalo, suerte y felicidades. Gracias. 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 Gracias.